Bueno, primero felicitar a Alvilla por los primeros tres puntos y la primera victoria de la Liga. Creo que ha sido justo, sobre todo a partir de la expulsión. Y creo que ha habido dos partes bien diferenciadas. La primera, sinceramente, porque ha estado muy igualada, con ocasiones en las dos porterías. Y la segunda, pues que se ha visto totalmente marcada por la expulsión de Víctor Blanco. Y rápidamente hemos encajado el segundo gol. Y realmente, bueno, pues ha sido demasiada ventaja y demasiado lastre. Porque además no estábamos aceptados cada gol. Y ya para acabar de cerrar el partido de hoy, que es nuestra primera experiencia para muchos en la categoría. Y también aquí en las islas, pues la lesión de Óscar. Que esperemos que no sea de gravedad y que lo podamos tener en el menor tiempo posible. Así que, a ver si a grosso modo es mi visión del partido. Creo que eso ha cambiado.